Venga, tú puedes. Una última oportunidad. Tienes que driftear sin tocar los coches. Si lo consigues, tienes que entrar por el interior. Muy bien. O sea, hasta que el freebie no aparezca. Sí, porque ahora mismo se ha ido. Vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Qué no? Vamos a hacer una cosa. Esto es como un reto. Ponte ahí, Artur. Chicos, vamos. No veo, no veo coches ahora mismo. Vamos a hacer una cosita. A ver, ya estoy aquí. A ver si puedo ver a alguien por... Ahora, ahora sí. Ya los veo. Ya sabes qué hacer, Artur. Espérate. Taparlo, taparlo. Mira, si sale épico, lo meto en el vídeo, ¿va? Y con un... Hay un pequeño, hay edición ahí, todo guapa, con un... Con... Con luces. Con... Con luces y con este... Un colo de un de esos, a mi, tal vez. Y con estrellitas. Con estrellitas. Ahora. Ya sabes qué hacer, Artur. Sí, voy pa' allá. Tienes que pasar por el... Bueno, no, por el exterior, que te han dejado un hueco. Vale. Cuando a mi señal... Sí, estoy practicando. Madre m... Madre mía. Ah, que te... Ah, que vas... ¿Por dónde vas a salir? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿O por mi derecha? Por tu izquierda, en teoría. Y se fue la mierda. Ahora no. O sea, te quedas de vuestro. Nada, estos se van a quedar aquí. No, mi waifu. Nada, se fueron todos, tío. Qué rabia. Quédate quieto. ¿Por qué? Porque... Contigo ahí... Tengo una referencia. Es que yo tengo la... Es que yo estoy bien. ¡Oh! ¡Lol! Acabas de hacer un 360, luego pasando a la lado mía. Pero no, no la has grabado. ¡Sí! ¡Lo he grabado! ¡Lol! ¿Estabas solo o te he tocado algo? Ha tocado dos personas, pero no importa. Vale, voy ya. A ver qué tal ahora. Hola. 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 ¡Hombre! Hola. ¿Quién entró? ¿Alguien ha entrado? Hasta el experimento. Un momento. ¿Esa persona no será... ¿Golf? ¿Qué pasa tú, hijo de putas? Escúchame. Haz por el otro lado y driftea por el interior. Sí. Estamos grabando de hola, yo que sé. Ya se está poniendo. Ya está jodiendo la... Nada. Estos... ¡Corre! En serio, esto ya para editar... Me estáis haciendo editar demasiado. O sea, pues... Ya tienes tiempo. Tengo tiempo, dice. ¡Hala! Se te fue... ¡Hala, mierda! Es que hay tanta gente que no sé por dónde derrapar. No hay por dónde pasar ahí. Por el exterior. Por el exterior. Derrapa por el exterior. Todos están quietos. Como se haga bien esto... Que estés intentando hacer. Veo que estés ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya está guapo. ¡Qué guapo! No habrás grabado como un estampo contra la grúa, ¿no? Sí. Bueno, y aparece Wolf ahora. ¡Wolf, ahora! ¡Ataquean! ¡Fara! Se está siguiéndonos todo el rato. Sí, 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 sí. Venga, Wolf. Va, te perdono. Si haces un drift. Por aquí, por la derecha. ¿Por dónde? ¡Para! ¡No os veo! Es que no os veo ahora, tío. En serio, está en tu marco. ¡Lubo goto! ¡Lubo goto too fast! ¿Sabes lo que tienes que hacer, no? Bueno, sí. Ir por el exterior. Más o menos sé dónde estaba esto. Así que no sé. Voy a intentarlo. A ver qué tal. Ahora. Veo. Y su prácti. La de 370 no derrapó, tío. Bueno, intentarlo, porque no veo nada. Escuchad, hace una cosa. Ir los dos al lado. Hacen una sim. Si hacéis una sim. Pasando por la barrera. ¿Cómo? 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 ¿Entiendes? ¿Dónde? ¿Cuándo? Derrapando los dos a la vez, juntos. Y entrando por el exterior de la barrera. El problema es que no veo a nadie. Yo ahora ya no veo a nadie ya. No, yo tampoco. ¡Ya lo hemos cuidado! Es que no, ¿eh? Ya nos hemos cargado el server, Fandar. O sea. Dios. ¿Cuándo llevo grabando? Que llevo ya 36 minutos. ¿Qué decías? Que luego tengo que editar, cabrones. A ver, esto se edita rápido. ¿Qué no? Si te tardó 3 horas o 4 horas poniendo los efectos y todo. Mira, yo porque no tengo programas. Yo te he editado ya. Sí, sí, seguro. Wolf. ¿Qué? ¿Dónde está el freq? Ah, vale, ya. Me sabe que está funcionando. Va, será un aventador ahí al detrás. Va, ¿qué tenéis que hacer? Simple. Yo pensaba que te podría salir perfectamente. Sí, he entrado a 150. Pero si atravesar. ¿Qué? Pero dejar. ¡Uh! Ponernos todos juntos. Ponernos todos juntos. O sea, quiero decir. Los dos que tenéis que salir los dos juntos y tenéis que estar los dos juntos. Como salga esto bien, vamos. No, pero super. La última que practicó. ¿Qué ha salido divino, loco? Vale, me ha salido el error. Server, error, fatal, error. Y al Wolf también la ha salido. ¡Ande! No, 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 no. No ha valido. Ahí se ha atravesado y el super lo ha hecho muy torcido. A repetir. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar la cam. Vamos a hacerlo épico. Ahí. Pim, pa, pum. Espérate, no. ¡Ay, se ha atravesado! Y el Wolf se ha quedado corto. Sí. Le he dado una mano porque si no me comía a un finisher. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Au! 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 el que no te imaginas que no hay freeware me río no te veo te veo te veo te veo te veo a que te lo hago yo no no vale entonces wolf tu y yo que bien grave eso ya me harto de esperar por eso le debe ir tambien el cabron por eso pero claro es que el contraseon 4 no ha sobrado eso y cabron no me voy me voy y encima me sale perfecto ahora y encima me sale perfecto ahora lo acabo de ver lo acabo de ver lo acabo de ver ahí voy va entro yo voy a ver voy a ver vale no os ha salio venga va vamos a hacerlo bien en condiciones wolf ahora lo tienes mas facil si lo veo si lo bajo marcha y se me ha ido recto el coche si lo bajo marcha y se me ha ido recto el coche de un boom heя jijajajaja yiiiihhh es el pero en varpa nadie lo sabe es que es manual para atrás oh 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 ¿Para que? atraves soren adolescentes para que? a la": todo em pra de son jajajaja y con AH claro eso Hola 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 Ey Jejejeje vas a ver кру đó lool no lo he grabado tio no lo he grabado bien Me cago en la hostia No ¿Dónde voy? ¿Dónde está Wolf? Ahí está Wolf Te dije que se podía Te lo dije Artur te faltas tú Ya llego Venga Espera Venga, vaya Venga . Y sale con nitro, cabrón UUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUUJUJ an對啊 jajajajajajajajaj Voy a ver VEida que renascita jajajajajajaja Si está en racha Y tú lo drifteas a ti Que como que... Venga va, hagamos el pico Voy a por... MMVs, creo que el M3 El M3 Sí, hay un MMV Me voy a poner en supla Hay un... ¡Uuuh! Nah, ese ya se ha ido de todo Hay un MMV pa' driftear ¡No! ¡Dios! Vale, venga el otro Venga, va, va, va Venga, va, va Que ya estoy con el plano Que ya estoy con el plano Lo No ¡Uuuh! Hola, adiós Adiós Que voy, que voy, que voy Que voy, que voy, que voy Se que quería entrar como el supra Pero es que el supra Entre 5 y el supra es imposible Venga, va Ahí va ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Pfff! ¡Hala! ¡Bum! ¡Wow! ¡Wall ya la controla ya! Ya la controla ese 350, papá ¡Hala! 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 ¡Suscríbete al canal!